¿Qué es la política comercial de América del Norte? El efecto Trump lo que está provocando en nuestro país es que no sólo discutamos la política comercial, sino todo el modelo económico que hemos seguido. Por ejemplo, que el valor agregado de las exportaciones mexicanas en la mayoría de las industrias es muy bajo. Por ejemplo, en comunicaciones apenas el 14 por ciento, en componentes electrónicos 15 por ciento, en manufacturas de alta tecnología 63 por ciento. En fin, el promedio de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos es un 34 por ciento del valor agregado nacional, cantidad menor a la que tienen otros países como China, por ejemplo, donde alcanzan hasta un 46 por ciento. Entonces, es tiempo también de cuestionar el modelo exportador mexicano y voltear a ver una tarea que no hemos... Gracias. 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 y de Innovación del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. Bienvenido, Estefan. También viene en la delegación Oliver Norich, bienvenido. Boris Bohem, bienvenido. Y Dennis Kenneth, también. Bienvenidos todos al Senado mexicano. También nos acompaña Gregorio Arevalo, especialista principal de la División de Competitividad del BID. Voy a hacer una presentación más detallada en cada uno de los turnos. Y Álvaro Santos, un amigo nuestro que nos da mucho gusto recibirlo otra vez en el Senado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos otra vez. Vamos a darle la palabra a Estefan Schnorr. Bueno, repito, él es el director general del Departamento de Política Digital y de Innovación dentro del Ministerio Federal de Economía y Energía, desde abril del 2015. El señor Schnorr es abogado y comenzó su carrera como juez administrativo en Trier. De 1994 a 2001, trabajó como jefe de Relaciones Públicas y jefe de Prensa en el Ministerio de Justicia del Estado en Maguncia, Renania Palatinado. En 2001, fue transferido a Berlín como representante del Estado de Renania Palatinado al Gobierno Federal y a la Unión Europea. Y posteriormente fue nombrado director del Departamento Jurídico y Subdirector de Asuntos Federales. de 2009 a marzo de 2010, fue jefe de Estado del Gobierno Federal de Baja Sajonia. Muchas gracias por estar aquí. Estefan, bienvenido. Welcome. Adelante. Muchas gracias por su invitación. Es un gran placer para mí poder participar en este foro para poder hablar acerca de las políticas industriales alemanas. México y Alemania son dos economías con una estructura similar. Ambos son economías de fabricación que dependen del comercio exterior. Antes de hablar acerca de la polia industrial en Alemania, quisiera yo señalar un par de puntos. Podemos decir que la relación bilateral México-Alemana ha sido históricamente sólida y ahora estamos en una fase dinámica de esta relación. El año pasado, en junio, la Comisión Binacional fue instalada en Berlín ante la presencia de los secretarios de Relaciones Exteriores de Alemania y México. Y en marzo de 2016, presidente Peña Nieto visitó Alemania e inauguró durante su estancia el Año Dual México-Alemania. En junio de 2016, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Hank Walter Stannmayer, ahora presidente de Alemania, visitó México acompañado por una delegación de hombres y mujeres de negocio que disparó las actividades del Año Dual México-Alemania. Por lo tanto, esta importancia significativa de visitas e intercambio de visitas trae a colación muchos temas importantes. México y Alemania a nivel internacional tienen los mismos objetivos y tienen iniciativas similares comprometidos con el diálogo y la cooperación que busca una respuesta en las preguntas en relación a la sociedad moderna. Entre México y Alemania hay una gran afinidad en la esfera multilateral. En las Naciones Unidas, en la OECD, en el G20, nosotros tenemos iniciativas de desarrollo similares, tales como las metas de la Agenda de 2030, protección del medio ambiente, la lucha en contra del cambio climático, derechos humanos, entre otros. Además, estamos trabajando en la consolidación de las relaciones políticas dinámicas basadas en el Acuerdo Global México-Estados Unidos bajo el Acuerdo y los Objetivos del Diálogo Biregional Latinoamérica-Unión Europea-El Caribe-El Al-CUE. Y en contexto, nosotros consideramos que las negociaciones se mejorarán entre México y Estados Unidos con el Acuerdo de Libre Comercio, que será benéfico para ambas partes. Y Alemania, desde luego, está logrando una mayor negociación desde el punto de vista de apoyo político. Sabemos nosotros que en México la magnitud, la fuerza, el dinamismo de la economía en Alemania son conocidas. Nosotros somos dos países que tienen una producción industrial y que se han caracterizado por la convicción del libre comercio. Entonces, nosotros lo único que tenemos que ver es continuar trabajando en el campo industrial y comprometerse a los servicios en el motor de esta economía. Sin embargo, esto no es solo el caso de Alemania, sino que en México también complementamos esta situación de una manera fructífera. Las compañías alemanas tienen un gran prestigio en México y también internacionalmente. Representan el nivel de calidad y es apreciado y reconocido a través del mundo hecho en Alemania. Estas compañías con este tipo de etiquetado son sinónimo de innovación, calidad y desarrollo tecnológico. En México encontramos más de 2.000 compañías alemanas con capital alemán registrado en este tipo de inversión extranjera registrada a nivel nacional en la Secretaría de Economía. Estas firmas cubren una gama amplia de sectores económicos, automotriz, químico, farmacéutico, logístico, comercial, transformación de metal, bancos y seguros y consultorías. México ha trabajado y ha luchado frente a ciertos retos y oportunidades con socios alemanes. Esto muestra que se busca un logro a largo plazo. Nosotros queremos que no vengan por un minuto, sino que lleguen para quedarse. Hay riesgos y se compromete uno a tener una alianza a largo plazo porque creemos en México, en su potencial actual y en su futuro. México y Alemania han tenido las relaciones más cercanas dentro de la Unión Europea y su marco. Alemania es el primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea. El quinto en relación al mundo. Encontramos que la balanza comercial de México con Alemania en diciembre de 2016 alcanzó 14.8 mil millones de dólares en importaciones y en Estados Unidos 4.5 mil millones en exportaciones, trayendo un total de volumen de 19.3 mil millones. Hemos visto que en el 2016 hay un comercio bilateral que va creciendo en un 20%. Como resultado, México ha sobrepasado Brasil y se ha convertido en el primer socio comercial con Alemania de las gentes de Latinoamérica. Otro aspecto que se aplica tanto a Alemania como a México es la capacidad para poder innovar y esencial para enfrentarse al futuro. La ciencia y la tecnología son necesarias para asegurar la competitividad de nuestros países, particularmente en el contexto de globalización y desde luego integración económica creciente. Yendo al tema que me trae acá, yo quiero hablar acerca de Alemania como una política industrial moderna. En Alemania, el sector industrial juega un papel sumamente sólido en el campo de crecimiento, prosperidad y empleo. Durante muchas décadas, Alemania y los fabricantes de Alemania han ganado la excelente reputación de ser innovativos teniendo productos de alta calidad y gracias a estas habilidades, entonces todo este sector industrial ha mejorado de una manera ostensible. No es fácil frente a, por ejemplo, diferentes fuentes, por ejemplo, retos como cambio climático, escasez de recursos, digitalización de negocios y la sociedad, cambios democráticos, etc. Alemania y la industria de Alemania continuamente ha adaptado y desarrollado mejores oportunidades con el tiempo. Acá creo yo que las innovaciones y estos cambios han logrado una mejoría en nuestro tiempo y frente a los retos de nuestro tiempo. La industria no solamente representa garantía de prosperidad y éxito económico para ser competitivo, la industria es importantísima. Es importante tener competencia en los mercados internacionales, así como una política para salvar y salvaguardar la mano de obra. Aún más es importante proporcionar un estímulo que dispare la capacidad innovativa de las compañías. El objetivo es desarrollar innovación a través de la frontera para que cubra todos los mercados claves y las tecnologías elementales y de gran relevancia. Esto incluye ingeniería mecánica, construcción de plantas, tecnología de materiales, bio y nanotecnología, energía, tecnología del medio ambiente, movilidad y logística, salud, aspectos de tecnología médica e información y tecnología de comunicaciones. Para cada país que permanece en este tipo de base tan atractiva de fabricación e innovación a largo plazo, es vital que los que hacen las políticas permanezcan con los ojos abiertos ante este cambio flexible y los nuevos retos que el sector industrial enfrenta. Otro elemento clave es la política industrial moderna en el medio ambiente y protección climatológica. La industria juega un papel crucial en todo este aspecto. Aumenta el uso de tecnología renovable nueva. Por ejemplo, la bioeconomía yace en actividades de economía sustentable en procesos industriales utilizando materiales bio con biobase, materiales crudos. La protección ambiental se considera como un factor de costo maravilloso, pero también como oportunidades dentro del mercado. Como ya vimos, la industria es el motor de la economía alemana. En Alemania, el sector de fabricación emplea aproximadamente 5.35 millones de personas en 22.000 compañías en el 2015. Y generó un cambio de 1.7 trillones de euros. Aquí en Alemania, la industria alemana es caracterizada por una mezcla excelente de compañías activas internacionales y por otro lado, empresas de tamaño pequeño y mediano bien posicionadas. Los grupos regionales y la fuerza y el apoyo de Alemania en el campo industrial es el efecto de la especialización de la economía alemana debido a ventajas en particular. Esto incluye clústeres o grupos regionales de compañías largas, medianas y pequeñas, grandes, medianas y pequeñas. Y también establecimientos de investigación y la disponibilidad de tener trabajadores calificados e ingenieros también trabajando de la misma forma calificada. Otro punto importante es el libre comercio y exportaciones. Alemania es uno de los exportadores más exitosos del mundo. En 2015, el país exportó bienes por 1.196 mil millones de euros, 6.4% más que en 2014. El equilibrio del comercio tenía un récord y un exceso de resultados de 248 mil millones de euros con este surplus. Aquí vemos nosotros que había 64% en la industria automotriz, alrededor de 62% en ingeniería mecánica y 60% en la industria química. En este sentido, México no es tan diferente de Alemania. Ambos países identifican la importancia del libre comercio y han posicionado sus economías en alto nivel de exportación. La estructura de la economía de Alemania ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. En 1970, la mitad de la fuerza de trabajo trabajaba en fabricación. La cifra hoy es, por ejemplo, un 19%. El compartir el valor bruto añadido en la industria era de 36.5% en 1970. Después declinó por muchos años, sin embargo, el desarrollo ha dado un salto desde medianos de 1.690. En 2015, allí el valor bruto añadió una acción mayor en la industria, 22.6% en Alemania. Esto no es un efecto de la declinación de la importancia de la industria, pero principalmente el resultado de cambios fundamentales en el proceso de creación de valores en donde la compañía relacionada y los servicios relacionados con el producto juegan un papel toral creciente. Este desarrollo significa que el compartir este valor de creación no solamente es adecuado, sino que refleja la importancia de la economía actual a la industria. Con esta alta demanda de servicios, la industria hace que la contribución sea significativa hacia el desarrollo del sector. Los proveedores de servicios están creciendo y hay mayor cantidad de proveedores para la industria y productos relacionados con servicios. Otro factor clave que quiero señalar es la innovación. Acá se forman las bases para una gama muy amplia de aplicaciones de productos innovativos en nuevos sectores de servicios. La fuerza económica de Alemania se basa en la eficiencia de la industria de Alemania y particularmente en el poder innovativo. Para desarrollar esto, el gobierno alemán ha desarrollado políticas y mediciones en lo que se denomina high-tech strategy. Todos los ministros federales trabajan conjuntamente en estrategia y han coordinado sus respectivas acciones. La estrategia se desarrolla conjuntamente con grupos de investigación de negocios, grupos en la sociedad y se adapta a los retos del futuro. Dentro del marco de trabajo de la estrategia de alta tecnología del gobierno federal, los campos de salud, movilidad, clima, energía, seguridad, comunicación, son importantes mercados que han estado incorporados lentamente. Por eso podemos ver que nuestro ministro tiene programas especiales en el campo aeroespacial, marítimo y otros campos de movilidad e información, así como comunicación. Y el aspecto innovativo de la SME y los sectores que trabajan ahí tienen acceso gubernamental vía el ministerio en programas de tecnología neutral. Finalmente, la política industrial moderna tiene desde luego un aspecto digital y una red de trabajo muy hábil. Digitalmente hay un control del proceso de producción, fábricas muy avanzadas y la red de trabajo de ventas, producción y logística. El término industria 4.0 describe a 4, digamos, a la cuarta revolución industrial y también hay diferentes requisitos a costo bajo y alta calidad. Aquí los métodos de producción y la logística hacen posible hacer los productos a la medida. Clientes y socios de negocios van a estar involucrados en los procesos de operación y producción y luego va a haber producción y productos que están interrelacionados con la tecnología de punta y servicios intensivos, producción híbrida y productos híbridos. Nuestra secretaria está ayudando a hacer un cambio estructural digital a través de la industria 4.0, así se llama 4.0 Plataforma, la 4.0. Bajo el liderazgo de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de Economía, vemos que otros aspectos han cambiado. Ciencia y otros aspectos son de total importancia. Para concluir, quiero enfatizar algunos de los elementos principales en las industrias. Mano de obra altamente calificada, compañías medianas y pequeñas, economía abierta, innovación y producción amistosa ambiental son una de las bases de elementos de la política industrial moderna y desde luego el gobierno, los políticos y la sociedad civil deben de trabajar conjuntamente para lograr esta importante meta. Muchas gracias. Este es el resumen de lo que yo quisiera compartir con ustedes. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. We shall give the floor to Gregorio Arevalo. He is a specialist in competitive of the Inter-American Development Bank. He has been working for 24 years there. He has worked on investment projects. En temas de competitividad y desarrollo del sector privado, ciencia y tecnología, finanzas y comercio, desarrollo urbano y regional, infraestructura básica, sectores sociales como educación, capacitación laboral, fondos de inversión social. El doctor Arevalo tiene una maestría en economía y es candidato a doctor por la Universidad de Maryland, una maestría en ciencias de la Universidad de Sussex y en ciencia y tecnología industrialización en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Antes de ingresar, Albin trabajó en el Banco Mundial, cubriendo temas de planeamiento estratégico corporativo y la preparación de la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. También se ha desempeñado como economista en el Banco Central de Reserva del Perú, en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y como investigador económico en el Grupo de Análisis para el Desarrollo en un centro de investigación basado en Lima, Perú. Bienvenido, Gregorio, que muchos años fuera de México nos comentaba y lleva cuatro en México con una muy buena experiencia que seguramente hoy nos va a contar. Muchas gracias. Bienvenido, Senado. Muchas gracias, Senado. Bueno, en primer lugar, quería agradecer esta invitación. Para mí es realmente muy grato poder contribuir a esta discusión sobre la política industrial que México necesita. ¿Cómo pasamos la...? ¿Pasamos? Sí. Hoy voy al grano de la presentación porque el tiempo es limitado. Entonces, cuando uno ve la evolución de la productividad en México, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, sí. Cuando uno compara México con otros países que compiten con México a nivel internacional, México es la línea negra punteada y se puede ver que, digamos, si bien la productividad subió más o menos hasta el año 80, a partir de la década del 80 ha venido en declive y hoy en día es entre 8 y 10 por ciento, digamos, menor la productividad total de factores en relación al nivel que tenía en el año 60, lo cual, digamos, significa que México ha estado perdiendo competitividad internacional. Si uno compara, por ejemplo, la China es la línea roja, digamos, el nivel que tiene hoy de productividad es muchísimo más alto que el que tenía en la década del 60. Países como, por ejemplo, la India también han incrementado mucho su productividad, Corea, incluso Brasil, que no ha tenido un desempeño, digamos, demasiado brillante, de todas maneras se ha desempeñado mejor que México en estas décadas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema como lo vemos nosotros? El señor Schnorr hace un rato habló de los clústeres en Alemania y la importancia que tienen los clústeres productivos para la industria manufacturera alemana. Nosotros pensamos que aquí, bueno, obviamente aquí en México también hay clústeres muy importantes en todos los sectores manufactureros de exportación, pero lo que observamos es que hay una baja competitividad de los principales clústeres productivos, hay una deficiente asociatividad, poca inversión en innovación, poca capacidad técnica por parte de las empresas vinculadas a los clústeres. Otro problema que tiene México, a nuestro modo de ver, por el cual se ha estancado la productividad y hay un bajo crecimiento de la economía, es que las cadenas productivas principales están incompletas o están desarticuladas. Hay insuficientes encadenamientos productivos al interior de los principales sectores industriales. Y esto lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. El otro factor es la baja contribución de las exportaciones netas al crecimiento. Se decía hace un rato cómo Alemania, digamos, basa su crecimiento mucho en las exportaciones. Bueno, Alemania tiene un superávit en, digamos, en balanza comercial muy grande, cosa que se está convirtiendo ahora incluso en un problema macroeconómico a nivel europeo, pero, digamos, eso es otra discusión. El tema es que en México esto no ocurre. México más bien tiene un déficit. Entonces, las exportaciones netas no contribuyen al crecimiento en términos macroeconómicos. ¿Cuál es el problema? De que las exportaciones, sobre todo en manufactura, tienen bajo valor agregado doméstico y además las actividades de agregación de valor están concentradas en segmentos poco dinámicos de la cadena de valor. Uno, digamos, los segmentos dentro de una cadena que tienen la mayor contribución al valor agregado tienden a estar, digamos, en las actividades, por ejemplo, de diseño, de innovación o por el lado más bien del aftermarket, de servicios vinculados a la industria que también se mencionó en la presentación anterior. Y la parte más del centro, si se quiere, que son las actividades puramente manufactureras tienden a tener menos valor agregado comparado con estos otros eslabones de la cadena al comienzo y al final. México está muy concentrado en la parte del medio, si se quiere, de manufactura pura. De esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, quizá el factor más importante que explica mucho de lo que anteriormente acabo de mencionar es que las intervenciones públicas, la política de desarrollo productivo, la política de innovación, la política industrial, son de alguna manera dispersas y hasta cierto punto débiles. Muchos programas públicos existen, es cierto, apuntan a mejorar el desempeño de las PYME, pero muchos de ellos son bastante pequeños para el tamaño de la economía mexicana y para el nivel de las exportaciones. Son programas de insuficiente escala, poca articulación entre ellos, además, y falta de una visión estratégica de largo plazo. Para nosotros esto es un problema que, de alguna manera, el país tiene que ir superando. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué elementos explican estas causas, estas relaciones causales? Bueno, el primero, el de la baja competitividad de los clusters, son las limitadas habilidades técnicas y gerenciales, así como insuficiente inversión en innovación y en bienes públicos y bienes club, por ejemplo, centros de investigación y desarrollo, este tipo de... o centros de logística, etcétera, en los principales clusters. En el tema de las cadenas, hay un limitado desarrollo de la proveeduría nacional en los sectores manufactureros más importantes. Y esto lo que causa es que, de alguna manera, las cadenas de valor están incompletas en México. Hay varios segmentos de las cadenas donde no hay presencia de empresas mexicanas. ¿Qué es lo que ocurre en México? Vienen las empresas transnacionales, invierten en México. Se habló de que hay miles de empresas alemanas, por ejemplo, 2.000 empresas. Lo mismo pasa con Estados Unidos, con otros países que han invertido mucho en México. ¿Pero qué es lo que ocurre? Viene la gran empresa, el OEM, el Original Equipment Manufacturer, digamos la General Motors o Siemens o estas empresas grandes, y traen a su vez a sus proveedores, lo que se llama el Tier 1, los proveedores directos, y estos a su vez traen a los proveedores de sus proveedores, el Tier 2, y entonces hay muy pocas empresas mexicanas de capital mexicano vinculadas a las cadenas de valor. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tienden a tener estas empresas que proveen a los fabricantes de equipo original? Pues importan mucho de lo que se incorpora al producto final. Entonces, si bien México, por ejemplo, tiene altas exportaciones de vehículos o de industria, digamos, aeroespacial o televisores, es de hecho el primer exportador de televisores de pantalla plana en el mundo, el valor agregado mexicano incorporado a esas exportaciones, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, es muy bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Uno puede aumentar muchas veces el valor de esas exportaciones, pero se genera muy poco derrame económico al interior del país. Y esa es una de las razones por las cuales México ha crecido poco. O sea, de hecho, el PIB de México, por ejemplo, creció apenas un 1.3% anual en el periodo 2004-2015, que es bastante bajo para poder desarrollar el país. Esto es un 50% por debajo del promedio de América Latina en este periodo. Y de hecho, América Latina de por sí ya es la región que menos ha crecido en el mundo en estos 12 años, digamos. Entonces, hay un problema bastante serio ahí de crecimiento económico en México. Como decía hace un rato, el tercer factor, la baja contribución de las exportaciones netas al crecimiento, lo que ocurre es que, digamos, si bien México aumentó 8 veces sus exportaciones desde el 92 hasta el 2016, eran 46 mil millones en el 92 y 374 mil millones en el 2016, y la participación de las exportaciones en el Producto Bruto Interno mexicano aumentaron de 13% al 31% en este periodo, eso no trajo mayor dinamismo económico en términos agregados. Lo que acabamos de decir, el PIB per cápita relativamente estancado, por las razones que hemos dicho, que no hay gran generación de valor agregado en las cadenas, y las exportaciones netas son prácticamente cero o hasta negativas. Y bueno, esto lo que ha causado hasta cierto punto es que los niveles de pobreza y desigualdad no han disminuido en México, de hecho son de los más altos de América Latina hoy en día. Entonces, hay un problema ahí de crecimiento y desarrollo también. Bueno, y el último elemento, que para nosotros está hasta cierto punto en la raíz del problema, es la débil capacidad de coordinación y evaluación de impacto de los múltiples programas de apoyo a PYMES, lo que resulta en políticas sin un enfoque integral ni masa crítica para promover el crecimiento de sectores estratégicos para el desarrollo del país. Siguiente lámina, por favor. Ahora, el problema ha sido el tipo de inserción en las cadenas globales de valor. O sea, a ver, hay una fuerte concentración sectorial y por destino de las exportaciones. Si bien las manufacturas hoy en día representan casi un 90% del total de las exportaciones mexicanas, era 80 antes cuando el petróleo era más importante, pero al caer el precio del petróleo y además la producción petrolera, hoy en día las manufacturas representan casi 90% de las exportaciones mexicanas. Un 60% proviene de sólo tres sectores, el automotriz y autopartes, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipo, y un 80% se destina a los Estados Unidos. Bueno, esto no es que sea malo de por sí, pero sí este alto grado de concentración aumenta la vulnerabilidad de México. Digamos, la falta de diversificación tanto de destino como de tipo de exportaciones, de alguna manera hacen a México más sujeto a los vaivenes que pueda haber de la política comercial de otros países o aumentos o disminución en lo que pasa en ciertos sectores específicos en la economía mundial. Luego, el valor agregado doméstico de las exportaciones manufactureras es bastante reducido, sobre todo bajo el régimen IMEX, que es del orden del 25% nada más, cuando se habla de que en agregado es treinta y tantos por ciento, bueno, y se incluye otro tipo de bienes, no sólo manufacturas, se incluye, por ejemplo, la exportación de petróleo, incluye los productos agroindustriales, donde hay mucho más alto valor agregado nacional, pero si uno se enfoca en el régimen de exportación, digamos, IMEX, es apenas un 25% y lo más serio es que además ha venido disminuyendo en los últimos años. Era más como treinta, treinta y uno por ciento, digamos, al comienzo de la década y hoy está en apenas 25% o menos, inclusive. El problema, eso sí lo quiero dejar muy claro, no ha sido la política de apertura externa ni la orientación exportadora de la economía. Esto es algo de por sí bastante bueno, porque si bien México es un país relativamente grande, 120, un poquito más, millones de habitantes, de todas maneras, el tamaño de la economía mexicana, digamos, comparado con el resto del mundo, es bastante pequeño. Entonces, si uno quiere ser una potencia manufacturera, tiene que vincularse a las cadenas de valor globales, tiene que poder vincularse a los mercados internacionales. O sea que, digamos, el problema no ha sido la apertura ni la orientación exportadora de la economía, sino la insuficiencia de las políticas industriales complementarias a esta política de apertura para ir aumentando el valor agregado nacional. En otras palabras, si se quiere, México no ha sabido o no ha podido aprovechar mejor las oportunidades que le ofrecen los tratados comerciales que ha firmado, con más de 40 países del mundo hoy en día. Es uno de los países que más, si no el que más, tratados comerciales tiene a nivel internacional, a nivel mundial. Sin embargo, como digo, no ha sabido aprovechar bien este tipo de oportunidades. Para eso se necesita otro tipo de políticas, sobre todo microeconómicas. En contraste, por ejemplo, si uno lo compara con la China, el valor agregado a las exportaciones de la zona de procesamiento de la China es superior al 40% hoy en día. Siguiente lámina, por favor. Además, la China, si la comparamos con México, que empezó su proceso de industrialización después que México, de hecho, ha venido aumentando rápidamente el valor agregado doméstico de sus exportaciones, escalando las actividades de innovación, invirtiendo mucho en innovación y desarrollo y mejorando su posicionamiento en las cadenas globales de valor, haciendo un upgrading en las cadenas. Y más bien desplazando las actividades intensivas en mano de obra, poco capacitada, a otros países de Asia, como Vietnam, por ejemplo. Y concentrándose cada vez más en actividades con mayor contenido tecnológico y mayor valor agregado doméstico. Bienes intermedios para la industria y bienes de capital, por ejemplo. En cambio, en el caso mexicano, aunque la mayor parte de bienes finales manufactureros exportados por México consisten en productos de alta tecnología o de tecnología intermedia, con pocas excepciones, las actividades que efectivamente se realizan en el país tienden a ser de bajo nivel tecnológico. O sea, mucho ensamblaje, mucho acabado, si se quiere, embalaje, logística, este tipo de cosas, que al final tienen poca agregación de valor y escasas oportunidades de incrementar la productividad. Como digo, hay excepciones. Sí, está el clúster automotriz, por ejemplo, en Nuevo León. Hay algunos clústers que sí son más productivos, que han logrado integrarse más a la economía mexicana, pero, digamos, son más las excepciones que la regla general. Bueno, el caso de las pantallas de televisión es quizá el más extremo, porque es quizá el que menos contenido nacional tiene. Es puro, digamos, maquila, si se quiere, o sea, ensamblaje. No puro, pero hay muy pocos contenidos mexicanos en eso. Se importa prácticamente todo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere un mayor impulso a la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad. La inversión total en investigación y desarrollo en México es bastante reducida comparada con otros países. Y esto es consecuencia no solo del nivel de la inversión pública en investigación y desarrollo, que no es muy alta, sino, sobre todo, debilidades institucionales y estructurales, como las que acabamos de decir. O sea, si tu industria tiene poca agregación de valor, si no hay muchas actividades de diseño y de investigación y desarrollo a nivel de empresas, por ejemplo, entonces es difícil que el sector público pueda acompañar demasiado intensamente esas actividades porque no ocurren en la medida en que deberían estar ocurriendo en el sector privado. O sea, ahí hay ciertas debilidades institucionales, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, que explican por qué también la inversión en I+.D. en México es reducida. Ahora, la baja propensión a la inversión en investigación, desarrollo e innovación por parte de muchas empresas mexicanas, principalmente las pequeñas y medianas industrias, limita la posibilidad de innovación y productividad. Y eso se debe a la limitada capacidad de absorber nuevas tecnologías que tienen las empresas mexicanas y la forma, que ya lo explicamos, cómo se organizan las cadenas de valor en las que está inserto México. Lo cual dificulta que estas empresas locales se puedan mover hacia segmentos de mayor valor agregado o integrarse con otras cadenas productivas. Y además, hay un problema de gran heterogeneidad territorial en la dinámica de la productividad. O sea, es cierto que hay estados, como Nuevo León, por ejemplo, o la zona del Bajío en general, Querétaro, etc., con una alta dinámica de crecimiento. Hay también muchos estados rezagados en México, sobre todo los estados del sur-sureste, por ejemplo, no solo ellos, pero también. Y las políticas federales y de los estados no siempre han logrado reducir esta heterogeneidad. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver en esta gráfica la comparación del gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB y fuente de financiamiento. Podemos ver que México está bastante por debajo de países como Brasil, por ejemplo, en América Latina y del promedio latinoamericano. Sí, no está tan mal si uno lo compara con otros países latinoamericanos, pero si uno lo compara con países de la OECD, por ejemplo, está muy, muy por debajo. Claro, Alemania o Estados Unidos o Dinamarca o Corea, Israel, Finlandia, etc. La verdad es que es una fracción de lo que estos países invierten en investigación y desarrollo. Y eso explica también la falta de productividad, de crecimiento de la productividad en México y de dinamismo económico. Siguiente, por favor. Entonces, hay la necesidad de promover un cambio estructural en México mediante nuevas políticas de innovación y desarrollo productivo. La evidencia de los países que han experimentado un alto desempeño competitivo y un crecimiento en la productividad sostenido muestra que estos países han invertido fuertemente en políticas y programas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo. O sea, que han tenido una política industrial bastante más fuerte de la que ha tenido México. Además, han venido fortaleciendo capacidades institucionales, públicas y privadas para implementar este tipo de programas. Y esa es quizá una de las grandes diferencias que ha habido entre el Este Asiático, por ejemplo, y casi toda América Latina, México incluido. Los países del Este Asiático se invirtieron mucho en generar capacidades públicas y privadas para la innovación y el desarrollo productivo, con políticas, digamos, industriales bastante explícitas y con objetivos muy claros. En el caso de América Latina ha habido casi la... Hoy ha empezado a cambiar esto, pero durante décadas, desde los 80, digamos, y sobre todo en los 90, se decía que la mejor política industrial es la que no existe, ¿verdad? En América Latina, lo cual, a mi modo de ver, ha sido un error, sobre todo cuando aunado con los procesos de apertura económica, no permite que entonces las empresas locales se vinculen de manera, digamos, productiva a las cadenas globales de valor. Bueno, y los países que han tenido éxito han logrado desarrollar instrumentos para fomentar una mayor inversión en innovación en las empresas, especialmente las PYME, fortalecer capacidades productivas, tecnológicas y de gestión de sus empresas y desarrollar las interacciones entre los diferentes segmentos productivos dentro de los clústeres y con las cadenas de valor. Siguiente, por favor. Y para terminar, quería mencionar simplemente algunas acciones que pueden servirle al país para impulsar la innovación, el desarrollo científico y tecnológico y la competitividad. Uno sería mejorar la gobernanza y la institucionalidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación y las políticas de desarrollo productivo. Ahí, bueno, ahí podríamos hablar largo, no es el objeto quizá de esta reunión, pero, por ejemplo, hay muchos países que lo que han hecho es tratar de, si hablamos de la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, tratar de separar o de alguna manera dar más independencia a las áreas que están más encargadas de vincularse con la innovación en empresas de las áreas que tienen que ver más con, digamos, el fomento de la investigación académica o la formación de recursos humanos avanzados, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no, lo que a veces tiende a ocurrir, y esto se ha visto en muchos países de América Latina, es que las instituciones de ciencia y tecnología tienden a ser muchas veces capturadas hasta cierto punto por sectores que tienen que ver más con lo académico y la parte que tiene que ver más con la innovación en empresas queda como, de alguna manera, rezagada y con menos importancia. Entonces, hay ciertas reformas que quizás valdría la pena por lo menos considerar. Y lo mismo las políticas de desarrollo productivo. La política industrial requiere ciertas capacidades en ciertos ministerios que están encargados de eso. Por ejemplo, el Ministerio de Economía en el caso de Alemania, que tiene gente, digamos, de carrera, que está desde hace muchos años mirando estos temas y que conoce bien los sectores. En el caso de los países latinoamericanos, quizás con la excepción de Brasil, que sí ha tenido una política industrial continua a lo largo de estas décadas, quizás ha sido el único caso en América Latina. En el resto, el abandono de la política industrial también ha significado una debilidad institucional en los ministerios encargados de llevar adelante esta política. Y México no es la excepción. O sea, no es que no hayan áreas, pero son áreas relativamente, digamos, no tan fuertes comparado con lo que deberían ser para tener, digamos, políticas de mediano y largo plazo que ayuden a la industria a aumentar el valor agregado y el dinamismo. Luego, propiciar el aumento de la inversión en innovación y capacidades productivas por parte de las empresas mexicanas, induciendo cambios en el comportamiento de dichas empresas. Y esto es clave, el cambio en el comportamiento, porque, claro, si yo soy una empresa mexicana que está vinculada a una cadena de valor y que hace, usando la tecnología digital a la que tú te referiste, por ejemplo, que le dice exactamente qué cosas es lo que tiene que hacer, cuándo, y, digamos, para poder abastecer a los, digamos, para poder ser proveedor de las grandes armadoras, etcétera, digamos, para garantizar calidad, lo que va a hacer es importar muchos de los componentes de alto valor agregado y más sofisticados. Y esto es lo que ocurre, digamos, es más cómodo, si se quiere, para esa empresa hacer ese tipo de cosas en la ausencia de incentivos por parte del sector público para ayudarla a invertir en innovación y mejorar la calidad de los productos, etcétera. Bueno, entonces hay que cambiar la dinámica y el comportamiento de las empresas mexicanas y por luego fortalecer la capacidad de colaboración entre entidades del gobierno federal y los estados en estas áreas, que esto en Alemania también es muy importante, y desarrollar nuevos instrumentos de desarrollo productivo para que las empresas puedan demandar y absorber productivamente las inversiones en modernización tecnológica, mejora de capacidades, encadenamientos y agregación de valor local al interior del aparato productivo mexicano. Y ahí entran programas de extensionismo tecnológico, por ejemplo, que en Alemania también se hacen mucho, y en otros, y también de innovación y desarrollo productivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Álvaro Santos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Obtuvo el doctorado y maestría en Derecho por la Universidad de Harvard y la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Álvaro Santos escribe y enseña en las áreas de Derecho Comercio Internacional, Desarrollo Económico, Trabajo y Política de Drogas. Su trabajo reciente examina cómo los países emergentes pueden expandir su autonomía regulatoria para políticas de desarrollo dentro del régimen internacional de comercio. Santos también da clases regularmente en el Harvard Institute for Global Law and Policy y la Academia de Organización Mundial de Comercio de Georgetown. También ha dado clase en la Universidad de Texas, en Austin, la Universidad de Tufts, Melbourne, la Universidad de Turín y el CIDE aquí en México. Es miembro de los consejos editoriales del American Journal of Corporative Law y el Journal of International Economic Law and Law and Development Review, el Latin American Journal of International Trade Law y el Mexican Law Review. Fue director del Center for Transnational Legal Studies que lidera Georgetown en Londres y a partir de septiembre de este año será el director del Center for Advancement for the Rule of Law in the Americas Carola en Georgetown. Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias al senador Mario Delgado por la invitación y a Sara Aguilar también por invitarme a participar aquí. Voy a dividir mi presentación en tres partes. Voy a hablar de por qué hay un nuevo interés en política industrial. Después hablaré sobre cuáles son las restricciones de los acuerdos internacionales para los mecanismos de política industrial. Y finalmente voy a hablar sobre la necesidad de una nueva estrategia económica en México. Entonces, bueno, como decía Gregorio, la política industrial entró en un periodo de mucho desprestigio en donde se acuñó esta frase que decía la mejor política industrial es no tener política industrial porque el Estado no debe de escoger ganadores. Y había esta idea en que el papel del Estado tenía que ser muy limitado. Y sin embargo, ahora vemos un resurgimiento todavía quizás muy tímido pero un nuevo interés en política industrial. Y la pregunta es entonces ¿por qué? ¿Qué ha pasado que ha generado este nuevo interés? Y yo diría que hay por lo menos dos factores. El primero es los resultados del modelo económico de, digamos, apertura comercial como lo conocemos en su versión del consenso de Washington a lo que se le ha llamado el modelo neoliberal. ¿Cuáles han sido los resultados de este modelo económico? Y no es necesariamente hablar sólo de apertura comercial sino de qué forma se ha institucionalizado esta apertura comercial. Entonces, este es un factor. ¿Cuáles han sido esos resultados? Y el segundo es nuevos desarrollos en la teoría económica que han revalorado algunas de las políticas industriales que pusieron en marcha algunos países que tuvieron éxito en el crecimiento. Entonces, miren, por ejemplo, para aterrizar esto al caso de México, aquí tenemos una cita de Paul Krugman hablando del enigma de México, es decir, México que se convirtió como en el estudiante favorito del modelo neoliberal y que se presumió como el país que había hecho tantas reformas en esta dirección, pues no ha tenido resultados muy exitosos, ¿no? Y de hecho, aquí tenemos a Paul Krugman hablando de cómo México cuestiona la relación que existe entre comercio, libre comercio y crecimiento económico. Es decir, esta premisa que muchas veces se asume que hay una dirección directa entre apertura comercial y desarrollo económico, México la pone en duda porque a pesar de que ha sido un país que ha abierto tanto, no ha crecido mucho, ¿no? y aquí hay una gráfica donde pueden ver que es otra vez algo que decía Gregorio, el porcentaje de exportaciones creció de una manera muy dramática, muy importante, es decir, si nos fijamos solo en eso creeríamos que el modelo ha sido muy exitoso. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, las exportaciones en México han crecido de manera muy importante, el volumen del comercio de exportaciones ha sido muy grande, pero el crecimiento per cápita aquí en esta gráfica que tomo yo de Krugman ha sido muy limitado, muy bajo, ¿no? Entonces no hay una relación entre estos dos. De cierta forma yo que estudio desarrollo económico y el impacto de la regulación en el desarrollo pues me he encontrado con este enigma de México en muchos estudios, ¿no? Aquí tenemos ahora a Nancy Beards, a Danny Roderick y a Arvin Zubaram Subramanian en un artículo que escribieron de cómo ayudar a los países pobres y ellos hacen un recuento de qué tan exitosos han sido los modelos, el modelo del consenso de Washington y otros modelos más heterodoxos y aquí México vuelve a aparecer como un país que ha abierto su economía, que tiene una frontera con Estados Unidos, es decir, hay contigüidad, México tiene prácticamente acceso sin aranceles al mercado estadounidense por el TLC, el mercado norteamericano ha absorbido a millones de trabajadores mexicanos, la Secretaría del Tesoro incluso hizo el bailout en la crisis del peso mexicano, es decir, se cumplen todos estos factores, sin embargo, tenemos resultados muy poco satisfactorios, ¿no? México ha crecido a niveles muy bajos, apenas arriba de 1%, comparado con los países del este asiático, pues esto es francamente un resultado muy mediocre y no sólo eso, sino que comparado con las dos décadas anteriores a la crisis de la deuda en México en donde había crecimiento de 3.6% al año, también es un resultado muy mediocre, ¿no? Entonces esto nos lleva a replantear, bueno, qué ha pasado con el modelo económico que México ha seguido y yo creo que por esto estamos viendo un nuevo interés en la política industrial. Aquí ustedes tienen otras cifras sobre el crecimiento per cápita del PIB en México comparado con la región latinoamericana, ha estado por debajo de Latinoamérica, por debajo de Estados Unidos y bueno, desde luego por debajo de China. Y China es un país interesante porque es un país que se ha abierto pero que lo ha hecho de una manera muy distinta y de esto voy a hablar en un segundo. Y después tenemos además que pues sí ha habido crecimiento pero ha sido un crecimiento magro y además los índices de pobreza básicamente están en el mismo lugar en donde estaban cuando se introdujo el TLC. Entonces, en términos de bienestar pues el modelo no ha realmente redundado en lo que se esperaba y esto creo que nos tiene que llevar a replantear por dónde queremos ir. Y por otro lado el segundo factor que les decía es un desarrollo en la teoría económica que está volviendo a mostrar interés por la política industrial. Aquí tienen ustedes a un economista de la Universidad de Harvard, Philip L. Young diciendo tenemos que movernos de esta duda existencial de sobre sí o no tener política industrial y movernos hacia qué sectores y con qué mecanismos debemos de impulsar la política industrial. y aquí tienen al economista en jefe del Banco Mundial en esa época ya no es pero era un economista chino otra vez hablando de la importancia del papel del Estado en la promoción de política industrial. No ilimitado con ciertos límites pero aquí tienen ustedes la importancia por ejemplo de proveer información a nuevas industrias de la coordinación de la inversión dentro de las firmas en el mismo sector la compensación de externalidades por información y la importancia de crear y nutrir a las nuevas industrias con incubación y promoción de la inversión extranjera. Entonces pues ya incluso las organizaciones de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano están mostrando interés en esto. Entonces creo que es justificada el interés en la política industrial ustedes incluso en México por ejemplo simbólicamente se le cambió al nombre a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Economía como retirando digamos del nombre del ministerio la promoción de política industrial. Entonces yo creo que tenemos que pensar en qué mecanismos y en qué sectores podemos fincar una nueva estrategia económica. Y aquí quiero moverme a la segunda parte de mi presentación que es de qué manera los acuerdos comerciales limitan la promoción de la política industrial. Y aquí hay un debate interesante. Algunos economistas de desarrollo y estoy pensando aquí por ejemplo en economistas como Danny Roderick como Robert Wade como Ha-Yong Chang han dicho que los países como los como los tigres asiáticos por ejemplo siguieron políticas industriales que les permitieron crecer como por ejemplo subsidios contenido nacional condiciones a la inversión extranjera una propiedad intelectual una regulación de propiedad intelectual laxa y demás que ahora ya no son permitidos dentro de los nuevos acuerdos internacionales dentro del AMC o dentro del TLC y entonces han hecho esta crítica que me parece una crítica muy importante de que los países en desarrollo como Estados Unidos y los países europeos los países que ya se industrializaron están ahora tratando de tirar la escalera para que los países en desarrollo no puedan subir este es un argumento que se llama kicking away the ladder que está tomado de un economista alemán Friedrich Lisch que en el siglo XIX describió lo que hacía Inglaterra con sus políticas lo que promovía como políticas de comercio y yo creo que esta es una crítica muy importante y yo escribí un artículo hace unos años que se llamó carving out policy autonomy for developing countries in the WTO y tomaba este argumento en serio y entonces yo lo que digo ahí es que a pesar de que si hay nuevas restricciones en el acuerdo de la OMC y en el TLC por ejemplo si lo comparamos con el GATT es decir antes de la OMC que era un acuerdo mucho más relajado más laxo a pesar de que si hay nuevas restricciones todavía hay espacio de regulatorio es decir los países pueden incrementar o expandir su espacio regulatorio muchas veces estos economistas leen los acuerdos y los toman como determinantes entonces un análisis que ve estos acuerdos y ve la la vagedad de muchos términos la forma en que estos acuerdos necesitan interpretarse contradicciones incluso en algunas de las restricciones entonces es un llamado a un análisis más dinámico sobre cómo están manejándose estos acuerdos y ahí lo que nosotros podemos ver es que los actores que tienen una política doméstica de desarrollo una política nacional de desarrollo entonces después luchan por articular esa política en los acuerdos internacionales y estos son actores repetidores que están haciendo litigio constantemente una manera de llamarlos es están haciendo litigio estratégico entonces lo que uno puede observar cuando ve eso es que lo que parece una restricción se va volviendo más flexible y puede incluso volverse una permisión no los voy a aburrir con un análisis muy técnico de los acuerdos pero lo pueden ver por ejemplo con casos muy famosos como el caso del atún y delfines primero y después del camarón y las tortugas estos eran esto era una medida de Estados Unidos que básicamente requería a otros países que querían importar productos a Estados Unidos que adoptaran sus estándares regulatorios para poder vender en el mercado estadounidense entonces por ejemplo esto fue un caso en el GATT con México en donde Estados Unidos dijo si México básicamente no adopta las mismas regulaciones que yo tengo para pescar no le voy a permitir la entrada y la decisión del panel fue no puedes hacer esto es una medida unilateral extraterritorial y estás condicionando a la entrada a tu mercado que otro país adopte exactamente tu misma regulación y esto pone en entredicho al sistema multilateral si quieres hacer esto reforma el acuerdo pero no lo puedes hacer así bueno esto fue una decisión de panel que finalmente no se adoptó porque México no la presionó porque estaba justamente en la negociación del TLC pero vemos casos similares en donde Estados Unidos intenta estrategias parecidas el otro caso que les comentaba era el del camarón en donde condiciona el acceso a su mercado a países que están vendiendo camarón a que adopten técnicas de pesca parecidas o iguales a la suya para proteger a las tortugas y ahí lo que ustedes pueden ver es un movimiento de esta interpretación en donde al final lo que parecía una restricción ahora se permite basado en una excepción del artículo 20 del GATT hay toda una trayectoria digamos de movimiento de esta obligación en donde finalmente Estados Unidos logra defender esta medida que quiso imponer entonces la lección aquí es que los países pueden tomar una actitud más activa y más estratégica para defender sus políticas nacionales y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Brasil con subsidios los subsidios a la venta de sus aviones con un subsidio que se llamó PROEX en donde Canadá demandó a Estados Unidos y Estados Unidos perdón a Brasil y Brasil lo que hizo fue ir cambiando poco a poco su esquema de financiamiento midiendo los límites de la restricción India lo ha hecho también en propiedad intelectual por ejemplo entonces lo que ustedes y China lo ha hecho también lo que pueden ver es que cuando existe una voluntad nacional de una política industrial esto se puede de alguna manera articular a nivel internacional ahora yo no digo que no haya restricciones ni que los estados puedan hacer lo que se les dé la gana lo que digo es que si hay una estrategia esto se puede de alguna manera articular a nivel internacional con ciertas restricciones y limitaciones ahora la novedad me parece ahora para México es que además estamos en un periodo en donde se está replanteando la negociación del TLC es decir que si existían restricciones en el texto de un tratado pues ahora México tiene la oportunidad también de empujar para modificar algunas de estas restricciones de acuerdo a lo que le parezca conveniente basada en su estrategia económica nacional entonces me parece aquí que hay una oportunidad importante para ver cómo podemos impulsar distintas políticas industriales para el crecimiento y después preocuparnos por articularlas en los acuerdos comerciales por qué creo que esto es importante porque hemos oído una y otra vez que las políticas industriales no se pueden poner en práctica porque las manos están atadas es decir porque México tiene estas obligaciones internacionales que no le permiten poner en práctica estos mecanismos entonces la lección aquí es pues no hay espacio regulatorio simplemente tienes que tener una estrategia para poder lograrlo y ahora voy a pasar a la tercera parte de mi presentación que es pensar en un cambio de estrategia económica y aquí lo que creo que es importante pensar y de alguna manera quiero hacerles unas preguntas a quienes me acompañan aquí en la mesa es en qué áreas y con qué instrumentos porque yo estoy de acuerdo con la presentación de Stephen y con la presentación de Gregorio sobre la importancia de la innovación de la competitividad de incrementar el valor agregado la importancia de la capacidad institucional pero me parece que tenemos que entonces empezar a discutir bueno sí pero en qué sectores hacer un análisis que tiene que ser contextual de cuáles son las fortalezas en México y cómo poder impulsarlas y lo mismo aquí la idea no es renunciar a la apertura comercial o sea la pregunta no es entre apertura comercial y proteccionismo sino qué tipo de apertura comercial y aquí los ejemplos de China y los tigres asiáticos me parecen muy significativos porque son ejemplos de países que tuvieron una apertura comercial pero que la manejaron de manera muy distinta aquí yo simplemente retomaría el argumento que hace Gregorio sobre la enorme segregación de las cadenas productivas en México en donde a pesar de una manera muy cruda digamos y hasta cínica de poner toda la evidencia que oímos en la presentación de Gregorio sería decir México se ha convertido en una gran maquiladora en donde realmente lo que hace es ensamblaje y terminación pero no agrega mucho valor y no hay tampoco inversión en la innovación y esto genera este problema del que hablábamos que es que no hay una vinculación con el mercado interno no hay trabajos que generen mayores capacidades y demás o sea es una estrategia que se ha basado en un trabajo barato y en utilizar las importaciones para volverlas a exportar qué podemos hacer para cambiar eso esa es mi pregunta y en qué sectores y uno de los modelos que se utiliza es el modelo automotriz bueno el sector automotriz es en efecto una de las industrias más importantes en México pero este sector automotriz se creó con políticas distintas en donde había en el modelo de sustitución de importaciones requisitos por ejemplo de contenido nacional para generar vinculación con los fabricantes de automóviles entonces se generó en México un cluster de empresas de autopartes que suministran a las empresas fabricantes de automóviles se crearon condiciones a la inversión extranjera en donde si tú querías vender coches en México necesitabas poner una planta en México y la idea aquí era también hacer que el fabricar coches en México pudiera estar vinculado con generar capacidades y generar empresas que suministraran y había también subsidios a la empresa automotriz entonces a pesar de que algunos de estos instrumentos ya no están disponibles otra vez por los acuerdos comerciales habría que pensar cómo se pueden sustituir o si se quieren utilizar tratando de flexibilizar la interpretación de sus acuerdos comerciales y ahí es donde me parece que hay como un campo para explorar sobre qué tipo de mecanismos se pueden utilizar para tratar de lograr este encadenamiento de las empresas exitosas con el mercado interno y yo creo que tenemos que movernos yo no tengo la respuesta ahora pero tenemos que movernos de hablar de innovación y hablar de capacidad institucional y hablar de impulsar a la investigación todo lo cual yo estoy de acuerdo a empezar a hablar de forma quizás más concreta en qué sectores y con qué mecanismos podemos hacer eso y este pues lo dejaría ahí tengo algunas preguntas a los ponentes pero quería terminar por lo menos con esto gracias muchas gracias a los bueno muchas gracias Álvaro por adelantar unas preguntas me tocaban a mí pero coincidimos en las mismas preguntas bueno tenemos que terminar en exactamente ocho minutos entonces vamos a pedirles a nuestros ponentes dos minutos de conclusión simplemente poniendo este contexto durante los últimos 30 años que ya se ha dicho aquí México ha estado por la apertura comercial por la integración sin una política industrial el paradigma era la mejor política industrial es la que no existe y todavía en México suena como un nacionalismo trasnochado pensar que tenemos que privilegiar algunas empresas mexicanas o tenemos que impulsar algunos sectores o que tenemos que tener una política mucho más activa en innovación en fortalecimiento institucional o incluso en financiamiento y desarrollo de algunos sectores en estos tiempos se puede hablar de la promoción activa del estado en algunas industrias o estamos fuera de la discusión internacional y estamos regresando al pasado ¿qué se podría hacer? ¿qué le recomendarían a México Estefan? ¿qué le recomendarían Gregorio? Álvaro compartimos la misma inquietud en dos minutos para acabar a tiempo y agradecerles otra vez su presencia aquí en el Senado adelante Estefan No tengo una solución yo pienso que no hay una receta específica para los países cada receta es individual para cada país yo no soy experto de la situación aquí en México segundo punto pero yo considero que investigación y desarrollo desarrollar las actividades de investigación y desarrollo es necesario que las compañías en sí tengan un espíritu de innovación que encuentren muchas soluciones muchos productos nuevos sistemas modernos como el espíritu del Silicon Valley el valle del silicón del sílice se necesita por otro lado una política para dar apoyo a este espíritu como yo dije en Alemania hemos combinado todas nuestras actividades de investigación y desarrollo en la estrategia de alta tecnología y esto podría ser sumamente útil pero es muy importante que no hagan ustedes una política de investigación y desarrollo sin las compañías ustedes tienen que hablar con las compañías tienen que ver cuáles son las necesidades de las compañías y dar respuestas a los diferentes retos un punto más que vale la pena considerar en Alemania tenemos compañías pequeñas y medianas los retos son complicados para las compañías pequeñas y medianas entonces en Alemania de acuerdo al año pasado comenzó una competencia para este tipo de compañías a lo largo del país estos centros de competencia dan respuestas concretas a los problemas como pueden innovar en este periodo les explican tecnologías les dan las mejores prácticas para los nuevos negocios y desde luego esto es una gran ayuda para estas compañías pequeñas y medianas les dan las mejores prácticas y les dan las posibilidades de cooperación particularmente en el mundo digitalizado más que en el otro tipo de mundo entonces la diversificación es muy importante para México es muy importante para los próximos años y las habilidades se necesitan trabajadores se necesita gente joven con habilidades excelentes para enfrentar los retos que tenemos que tener ahora en la economía yo no soy experto en el campo no soy experto de la situación mexicana pero esto podría ser mi asesoría Gregorio yo lo que diría es que what I would say es que acaba de mencionar Estefan en Alemania por ejemplo programas de extensionismo tecnológico industrial en Alemania hay instituciones que se dedican a esto está el Frank Hofer me parece que trabaja también con las empresas para enseñarles tecnología y los adelantos que hay y convencerlas de que esa es la vía para aumentar productividad en México hay muy pocas actividades de extensionismo tecnológico todavía desgraciadamente no ha sido el foco de la política se tienen que desarrollar programas de clusters por ejemplo de apoyo clusters programas de desarrollo de proveedores bastante más sofisticados de lo que ha habido hasta ahora para trabajar trabajando cadena por cadena junto con el sector privado lo que decía Stefan es muy cierto tienes que hablar con los empresarios tienes que diseñar las políticas con los empresarios no puede ser en abstracto tiene que ser en respuesta a las necesidades específicas de las empresas mexicanas y esto es muy importante tiene que haber un diálogo público-privado en el que se definan las acciones y se definan las políticas y el otro tema es ayudar me parece a las empresas mexicanas a internacionalizarse esto no quiere decir solamente ayudarlas a exportar el concepto de internacionalización va bastante más allá es ayudar a las empresas mexicanas a salir de su mercado solamente doméstico tener si se quiere sucursales en otros países donde pretende entrar con no solamente venta de productos sino por ejemplo servicio post-venta esto es indispensable sobre todo en el sector manufacturero industrial quería decir nada más también que tú hablas de sectores bueno de hecho la manufactura tiene que ser uno de los sectores México ya es una potencia manufacturera o sea eso digamos es algo que no se va a ir es una de las fortalezas que tiene México y hay que apostarle a seguir haciendo eso no quiere decir que no trates de mejorar la agricultura el sector servicios pero ya tiene algo que es muy difícil lograr que es el desarrollo del sector manufacturero en realidad solo Brasil es comparable a México la diferencia entre Brasil y México a ver como lo veo yo así en 30 segundos ambos son países que tienen digamos un sector manufacturero grande pero están en esquinas si se quiere casi opuestas en cuanto a políticas económicas Brasil adoptó un modelo en el que sí tenían política industrial pero en el contexto de una economía relativamente cerrada o sea Brasil es una economía que exporta muy poco exporta básicamente en el Mercosur y por ahí algunos países pero en cuanto a manufactura exporta mucho producto agrícola por supuesto pero estamos hablando de manufactura muy poco mucho menos de lo que exporta México por ejemplo con algunas excepciones como Embraer por ejemplo que es el principal exportador de Brasil es la empresa de aviones pero fuera de eso es un contexto de economía cerrada que no ha permitido que su industria tenga la productividad y la calidad que sí lograron hacer por ejemplo los países del este asiático México ya tiene la industria dirigida hacia la exportación esa es una gran fortaleza pero lo que le ha faltado son las políticas industriales para aumentar el valor agregado mexicano en esas exportaciones entonces yo creo que sí hay que aprovechar la fortaleza yo creo que ninguno de los dos modelos ha dado buenos resultados ni Brasil que vemos los problemas que está teniendo que son más que nada macroeconómicos diría yo los problemas brasileros en parte también por la falta de apertura ni tampoco México con un modelo muy abierto pero con poca agregación de valor doméstico que tampoco le ha llevado realmente al desarrollo económico entonces como que hay que hacer una especie de combinación entre los dos que es lo que hicieron en los países del este asiático o sea apertura pero con más desarrollo tecnológico propio mayor esfuerzo de innovación mejores políticas de desarrollo industrial gracias muchas gracias un minuto te quedó Álvaro sustitución de importaciones no yo creo que no hay no es esto no es un llamado al regreso a la a cerrar la frontera y a sustituir importaciones digamos regresando al modelo anterior creo que es una combinación de apertura comercial aprovechando la competencia del mercado global pero si incentivos y una actuación del papel del estado este mucho más activo en la promoción de la de la industria nacional y ahí creo que se tiene que reenergizar o revalorar la banca de desarrollo para hacer este tipo de experimentos que Gregorio sugiere y también que el gobierno puede empezar a utilizar los mecanismos que tiene como agente del del mercado cuando gasta en términos de compras gubernamentales y de government procurement que ahí hay un sector muy importante es una un porcentaje de la economía importante que el gobierno puede utilizar también ahora este voy a transgredir un poco mi tiempo nada más para para terminar con una pregunta que me gustaría que me gustaría hacerles a Steven no porque porque me interesa el modelo económico alemán y en dos cosas que me parece que pueden ser ilustrativas y son preguntas una es la regulación laboral porque habla de la importancia de las de las capacidades ¿no? de high skills y de entrenamiento en México básicamente apostamos a la mano de obra barata y yo creo y luego flexibilizamos el mercado laboral y yo creo que una de las ventajas de un mercado laboral como el alemán que es un mercado donde hay codeterminación y una coordinación entre capital y trabajo mucho más este mucho más estricta más relacionada que México es que esto genera inversión en el trabajo inversión en las capacidades una relación más permanente o por lo menos más estable y después también genera por costos laborales más altos incentivos al capital para eficientar sus modelos de producción es decir en donde no se vuelven competitivos solo por mano de obra barata muy flexible sino porque hacen más eficientes sus procesos productivos y creo que eso es algo que en México no se habla mucho porque se asume que por la enorme oferta de trabajo se puede seguir aprovechando ad infinitum pero me parece que Alemania ofrece un contraejemplo que es que relaciones laborales en donde los trabajadores tienen realmente capacidad de negociación y derechos laborales donde pueden exigir también al capital aún con costos más altos tienen ciertas virtudes en el modelo económico y la otra pregunta es hablaba Steven de inversión en la innovación y ahí a mí me interesa saber cómo ha hecho Alemania es decir cuáles son los incentivos a lo mejor esto es para otro día y no tiene que ser aquí pero cómo ha Alemania invertido y generado el desarrollo de tecnología y de innovación con qué mecanismos tiene que ver con combinar las políticas el segundo es sumamente importante que el contexto sea directo con las compañías para ver qué necesitan y el tercer punto es sumamente importante el apoyo el apoyo financiero por parte del gobierno para concretar para concretar proyectos innovadores que están cerca del mercado y que pueden traer la innovación directamente al mercado no solamente investigación y desarrollo sino necesitamos proyectos que estén cerca del mercado para encontrar productos que puedan traer al mercado algo bueno muy pronto como los efectos de la habilidad los efectos de la mano de obra en el futuro debido a esta situación es cada vez más y más importante que toda la gente tenga muchas habilidades no tenemos solo automatización si no tenemos otras cuestiones las máquinas nosotros nunca pensamos que las máquinas podían hacer esto a través de la digitalización los trabajadores de las máquinas deben de ser gente calificada el trabajo fácil debe de ser hecho por la máquina y el trabajo más complicado debe de ser realizado por los trabajadores las habilidades son más importantes para el futuro y para la innovación se necesita gente con este tipo de habilidades gracias muchas gracias muchas gracias gracias por estar aquí la session está aquí